Muy buenas noches a los seguidores de Diario Extra. Nos encontramos la noche de este sábado 21 de septiembre en el sector de Las Palmas, al sur de la ciudad de Guayaquil, donde esta noche un trágico accidente cobró la vida de dos personas y otra más resultó herida debido al impacto con una camioneta que pertenecería a la empresa municipal Segura EP. Según la información que han compartido los habitantes del sector, las personas que resultaron heridas y fallecidas se transitaban en una moto por este lugar cuando una patrulla las impactó que venía en una intersección. En causa del accidente, una menor de cuatro años falleció en el lugar junto con su madre y también una tercera persona, otra mujer, resultó gravemente herida y fue trasladada a una casa de salud. El vehículo de la policía que habría causado el accidente, según lo que han sabido decir, fue de inmediato subido a una grúa y retirado del lugar y la persona que lo conducía, según la información que ha compartido la Autoridad de Tránsito de Guayaquil, fue retenida, en el momento se encuentra retenida debido al accidente que causó. Este es el lugar, se trata de un garaje en donde impactaron los vehículos y donde fallecieron las personas. Esa es la información que tenemos aquí desde el sector Las Palmas, en el sur de la ciudad de Guayaquil, donde la noche de este sábado 21 de septiembre, dos personas fallecieron a causa de un accidente de tránsito que habría sido causado por una patrulla policial. Para mayor información sobre este y otros casos, síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.extra.es.